La equitación para mí ya no es un hobby o una pasión, es ya una forma de vivir. No me imagino el mundo, o sea, mi vida sin el caballo. La verdad me da mucha paz y tranquilidad. Me encanta su grandeza en general y nobleza. El caballo es un animal fascinante. Y en momentos de estrés te ayuda muchísimo. La vinculación de Graviel con el mundo del caballo ha sido desde pequeño. Su padre, de hecho, con carros traía arena de la playa para las obras. Vamos, que de hecho aquí hay muchas cazas antiguas de chipionas. Pues dice, estás hecha con arenitas de la playa porque estás en las conchitas, en las paredes antiguas. A mí también me gustan mucho los animales de siempre y ya me vi más involucrada con el de, pues, para prepararlos, para, como te digo, ferias, bodas. Me encanta lavarlos, trenzarlos. Cuando no trabajamos los fines de semana, enganchamos, o damos a paseo, o monta, mi hija también monta caballos, entonces montan juntos. Vamos, lo pasamos sobre todo con ellos, le dedicamos su tiempo. Comenzamos esta aventura en 2011, venimos de una familia que siempre ha tenido arraigo con el mundo del caballo. Mi tío siempre tenía caballos y tal, y siempre nos llamó la atención lo que era el mundo ecuestre. Empezamos a formarnos con los mejores profesionales de la zona y poco a poco fuimos creando lo que ahora mismo tenemos, que es un picadero que nos dedicamos a lo que siempre hemos hecho desde pequeños. Bueno, Curro empezó aquí este proyecto hace 30 años, desde cero. Empezó desde, digamos, desde un solar que había aquí y montó toda la hípica que tiene aquí a base de trabajo y constancia. Ha sido capaz de, como algo personal, como algo de recreación hacia él, de su trabajo, de su trayectoria, ha conseguido un rinconcito que yo creo que es envidiable porque tiene tantos detalles, y tanto que cuando entras ves la trayectoria, el trabajo, la evolución, el corazón que le ha puesto en todo esto y la pasión, que al final es la equitación lo que te hace poder ser profesional en este trabajo. Y actualmente tenemos esto dedicado al pupilaje, que es el cuidado del caballo, temas de cuadra, de limpieza, de darle de comer. También está el tema de doma, que tenemos dos opciones, la doma, clientes de doma de paseo, que es el caballo solamente para pasear o romería, y tenemos caballo para competir. También nos dedicamos a un caballo de propiedad en la competición de doma vaquera, en nivel nacional y de potros. Y además de todo esto damos clases, que puede ser la opción de clases en propiedad con su caballo, el cliente, o con caballo que tenemos aquí preparado para ello. Y nos dedicamos a lo que es la doma, el pupilaje, espectáculos ecuestres, clases de equitación, paseos a caballo, también tenemos caballos de competición. Otra de nuestras actividades es el tema del espectáculo ecuestre, que tenemos montado un espectáculo flamenco ecuestre, que consiste en el caballo con bailaora. Tenemos diversidad de números, como es por ejemplo la bulería, la sevillana, alta escuela, rindas largas, doma vaquera. Nosotros nos expandimos a temas de eventos, cenas de empresas, bodas, ferias, festivales, verbenas. Nosotros nos desplazamos a donde tengamos que ir, llevando siempre por delante nuestros caballos y a nuestro pueblo. Chipiona tiene muy buenos espacios naturales para andar con el caballo, como por ejemplo el pinar. Que es uno de los pinares de por la zona, que para mi gusto es el pinar más práctico para hacer equitación. Amplio, muy llano y la verdad que yo creo que Chipiona es uno de los sitios más bonitos para pasear a caballo. La playa, la vía verde. Gracias al clima que tenemos durante todo el año, que es fascinante, vienen muchas gentes extranjeras para disfrutar de este deporte. También tenemos nuestras zonas de pinares y de playas, es un atractivo turístico también que en otros sitios no lo habría. El paraje que tenemos aquí en Chipiona, tanto la playa como el pinar, te da una satisfacción personal y una liberación mental que en pocos sitios creo que puede llegar a conseguirlo. Para poder ir bien enganchado con tu carruaje o bien montando a caballo. También ofrece en verano sus paseos de caballo para el turismo, tal cual como lo que vivimos aquí. E igualmente los servicios de bodas y demás, despedida de solteros, también sé qué hacen además de las bodas. De hecho en ferias se puede alquilar carruajes, detuve a mucha gente joven. Hay mucha gente joven que hacen lunas también en el pinar y se congregan y van con sus caballos montando sus pequeños carruajes y disfrutan comiendo y pasando el día. Mi consejo a cualquiera que se quiera iniciar en el mundo del caballo es que lo hagas a través de un profesional, a través de una hípica o un profesional. Tenemos el gran abanico de profesionales en Chipiona. Y yo animaría que empezar desde lo más básico, desde coger un caballo, saber cómo tratarlo, cómo acercarse, cepillarlo, tratarlo desde abajo y además montarse. Pero yo creo que es esencial que aprendas con un profesional porque no vas a ver fallos y vas a ir avanzando a tu nivel. No vas a correr ni te vas a quedar atrás, vas a ir evolucionando a la medida que tú puedes permitir. Que te ayude a entender al animal, a tratar al animal, a corregir al animal correctamente sin necesidad de agresión y básicamente te haga comprender al caballo. Hay que tener mucha paciencia porque son animales, no son máquinas. La equitación es el deporte que te puede conectar más con un caballo, tanto mental como físicamente, ya que la equitación, el fin, es con un caballo hacer los ejercicios de equitación y que no parezca que hay físicamente nada. Es mental la conexión, entonces yo creo que para eso me gustaría que la gente se animara a practicar equitación. Los caballos son animales muy inteligentes, entonces perciben muy bien tus sensaciones, entonces lo mejor, lo que yo aconsejo siempre al estar al lado de un caballo, es hacerlo todo con tranquilidad y calma. Porque claro, a un caballo siempre le va a extrañar cuando tú le pones un arreo, porque son animales que naturalmente, claro, pues obvio, se asustan. Entonces tú manteniendo siempre una actitud calmada y tranquila, hace que trabajar con el caballo sea mucho más fácil. Muchas ganas de aprender y mucha ilusión. Yo animo a todo el mundo que se meta en el mundo del caballo, que lo disfrute, que a mano de este fantástico animal disfrute de chipiona, disfrute de sus entornos naturales. Es un mundo fascinante. Te hace ser mejor cada día, ya no solamente la evolución del caballo en la roma, sino en tu equitación, tus ganas de superarte y las ganas de ser mejor. Y hay caballos para todas las edades. Montar aquí a caballos, conocer a Fran y Arba, que son dos personas muy competentes. Ven a disfrutar de la naturaleza de una forma diferente. Este es mi mundo, mi hobby, mi pasión, el mundo del caballo. El que lo conoce, repite. Medina del caballo, ¿ Threeado de la naturaleza de la Pazza de la Pazza de la Pazza? Para todas las edades, hay aún hier mans, que unsuccessful es por Dios y por Dios, por Dios.